Bueno, bueno. Bueno, Chibi, pastel de pescado. ¿Me puedo cocinar? Obvio. ¿Nos podemos cocinar? Corbacho, ¿nos podemos cocinar? Te cuento cómo es la rutina, que seguramente a nadie le interesa, pero yo se los cuento igual, porque por ahí en tu casa también te pasa. Una vez por semana compro pescado. Y viste que el pescado es más complicado para frisar. Entonces, no compro para una comida, compro para dos o tres comidas. Así que comemos pescado seguido. Y esta es una de las recetas que hago en ese momento, que es pastel de pescado. Es requete fácil de hacer. Y voy a arrancar, Juaní, haciendo como el relleno. Para el relleno podés agarrar lo que haya en el fondo de tu heladera y ponerlo. Buen momento para reutilizar todo lo que queda. Sí, pero me gustan esos sabores tipo empanada gallega, la cebolla, el morrón, el ajo, el tomate, vino blanco. Y lo práctico del pescado, a diferencia de, por ejemplo, un pastel de carne, que tenés que hacerlo con carne picada, el pescado es tan blandito, según qué pescado compres, pero yo voy a hacerlo con filete merluza, que se deshace solo. Exacto. Entonces vos directamente pones el pescado, ahora te voy a contar cómo, y solito en la cocción se va a empezar a deshacer y con la cucharada de madera. Lo más tradicional es el filete merluza, pescado argentino. Sí. Pero está viniendo, ¿sabés qué? Sí. El filete de brótola. Ah, sí, sí, sí. Están viniendo muy bien también. Linda la brótola. Linda la brótola. Otra vez me pasó lo mismo, charlamos mucho con Brasil y se me calentó mucho la olla. La culpa tiene Brasil. No, no, no. Porque la vez anterior también había sido por charlar con Brasil. No, la tengo yo la culpa, que lo dejé al fuego, pero no. Profe, tengo una pregunta que me interesó, lo que dijiste del pescado congelado. ¿Cómo lo congelás? Si lo congelás, primero te tenés que asegurar, Lucho, de que no... Me voy a traer el humo. Te tenés que asegurar o preguntarle al pescadero que ese pescado no haya estado previamente congelado. Claro. Que sea fresco. Que sea fresco, sí o sí. O sea, vos solamente podés congelar en tu casa pescado fresco. Bien. O pescado que compras congelado y vos congelás directamente en tu casa. Sin descongelarlo. Sin descongelarlo en el medio. Si vos ya lo descongelaste, lo tenés que usar. Ahora, si el pescado era fresco, si vos realmente lo vas a congelar por primera vez, la manera más práctica es con milanesas, la verdad, Lucho, es la mejor manera. Sí. Bien separaditas con separadores para que cuando vos las frizás queden separadas entre sí. Y si no, con separadores ponerle el pescado fresco. Genial. Pero siempre tenés que asegurarte en la pescadería que ese pescado no haya estado previamente congelado. Que puede suceder. Que puede suceder. Totalmente. Muchísimas veces, ¿sí? Bueno. Ahora sí, enfríe la cacerola. ¿Por qué lo hice? Porque había estado mucho tiempo en el fuego. Cosas que suceden. Y el aceite humeó. Exacto. ¿Qué pasa si el aceite humea? Se convierte en tóxico. Entonces, por eso, lo retiré, puse aceite nuevo y puse cebolla y morrón. ¿Vos sabés que esta manera de cocinar pescado, Chimi, fue la primera que le hiciste a los chicos? Ah, mirá. Le hacías un pastel con salsa blanca. Cuando eran chiquitos, pastel con salsa blanca. Y fue la primera manera de todo desmenuzado el pescado. Y así empezaron a comer pescado. Bueno, está buenísimo eso. A Neroli le gusta mucho el pescado, pero me aseguró bien el tema de las espinas. Y ahora te voy a contar dónde pueden estar el filet de merluza. Bien. Antes que eso, le voy a agregar un poquitito de sal. Sal fina con 33% menos de sodio. Es una sal fina reducida en sodio con el mismo sabor que la sal de mesa actual. A diferencia de las demás salas reducidas en sodio o light, su sabor es rico, no tiene sabor amargo y la reducción se da de manera natural sin agregado de cloruro de potasio. Los argentinos utilizan la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias. Muy bien. Acá sí, Juani, empiezo a cocinar esta cebolla con el morrón. Perfecto. Estoy muy bien. Estaba haciendo una desindicación a Luchito para que se diga. Técnicas, técnicas. Así, así, así. No, no. No, no. No, no. Estoy futbolero. No, no. Para que se quede así en el medio. Acá, acá, acá. Indicación de Juanchi. Bien. Para que, exactamente, estoy siguiendo todas las reglas del... Es que es director de teatro. También, también fue director, Juani. Exacto. También, también, también. Hizo muchas cosas. Chimita, vos sabés que me vas a acordar al Chupín. Vos sabés que en Entre Ríos comíamos Chupín, pero también lo hacían que se deshacía el pescado, porque costaba un poco comer ahí el cuero. Entonces, lo hacían que se desmenuzaba y que haga una especie de relleno de pastel. Pescado de río, en este caso. Sí, en ese caso, pescado de río. Así es. Está buenísimo eso, Lucho. Sí, tiene como esas referencias. Ahora, también lo podés combinar con otras cosas. De hecho, si en el fondo de tu heladera tenés unas berenjenas, ponelo acá, va perfecto. ¿Por qué no? Tenés brócoli, ponelo. Yo quise respetar esos sabores que tenemos asociados al pescado, que es la cebolla, el morrón, el ajo, el perejil. A la empanada gallega. A la empanada gallega. Y no irme más lejos. Mientras se va cocinando esa cebolla y el morrón, se doró un poco, que está bueno. En ese principio se doró un poco porque estaba caliente el fuego, pero ahora le va bajando la temperatura. Le puse sal para que largue los líquidos. Ese es importante, no te olvides de hacerlo, porque te va a ayudar a que el vegetal se empiece a ablandar, a tiernizar. Y lo dejamos cocinando acá. Voy a preparar el puré. Perfecto. Les voy a contar un detalle. Una pavada. Una pavada. Pero, viste, pensando en la receta dije, bueno, le voy a poner ajo asado al puré. Pero no tiene sentido, ahora van a entender qué es lo que no tiene sentido. A mí me gusta que las recetas tengan un sentido en casa, que sean prácticas de hacer. Si vos no habías prendido el horno hasta ahora, prender el horno para hacer un ajo asado no tiene sentido. Entonces, ¿qué tiene sentido? Calentar un poco de leche. Le vamos a pedir a Mati el encendedor para encender ahí. Calentar un poco de leche para el puré. Y en esa leche vamos a poner unos ajos. Los ajos pueden no estar repicados. Fijate que los voy a poner en pedazos grandes para que se vayan calentando. ¿Estás bien, Juani? Que tiene un paredón acá. Tiene un muro. Para que se vayan calentando en la leche y que en la leche se vayan ablandando y cocinando. ¿Sí? Entonces pongo leche, manteca. Gracias, Juani. Esa es la que no funciona. Ah, ¿no? Pero sí funcionaba antes de empezar el programa. Es que viste cómo es la... A ver, vamos. ¿Vamos ahí? Uno, dos, tres. Y se apaga. Bueno, ahora lo ponemos. Voy acá, voy acá. Bueno, entonces, leche, ajo, manteca, fuego. Y en un ratito les cuento cómo sigue este purécito. Muy bien, Chimi. Esa va a servir con este pastel alucinante. Estamos haciendo este pastel de pescado. Si hay un aroma, Chimita. ¿Te gusta, Lucho? Sí, sí, estofadito. Ahí está. Hay un estofadito. ¿Viste? Porque tenemos acá, en una olla, arrancamos con... ¿Estás bien con el sanguichito? ¿Qué? 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 Una cebollas grandes y un morrón. Le diste tiempito a esa verdura, ¿eh? ¿Viste? Mirá, es importante que le des tiempo para que te quede así, ¿ves? Un poco dorada, pero tierna. Y también, fíjense, que no lo corté en bruno, sino que lo corté en tiras, en juliana, para que se sienta cuando lo comes. Una vez que esto está así, que llegó a este punto, le vamos a agregar pino blanco, que le queda tan rico a todo, Juani. Muy rico. Pino blanco. Lo que tengas, lo que tengas en cantidad. Mirá, o sea, puede ser un tercio de taza, media taza, pero le da una acidez rica y combina muy, pero muy bien con el pescado. Mirá, mirá la topetitud de nuestra productora, Mercedes Fernández. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A mí no me está hablando. Bruchette, ¿qué me dice? Ah, sí, mirá, dicen. A ver, ¿qué dice? Si tenés champán, si tenés de vino blanco. Pero eso es sidra. Lo podés poner igual. Odicida burbujas. Te quiero, Mechi. O sidra. Sí, lo podés poner. Si es champán seco, genial. Puede ser que te quede así un poquitito, que no te lo tomás. A mí no me gusta mucho el champán, así que... ¿No le gusta a usted el champán? Tiene que ser muy bueno para que me guste. Ah, bien. No me gusta. Porque el otro no es bueno, ¿eh? Es muy bueno y me gusta. El otro no. Porque no me da dolor de cabeza. Me da dolor de cabeza. Bueno, no importa. Si tenés un poquito de champán, Mechi, le pones un poco, porque aparte es familiar, digamos, se hace con uva, queda bien. Claro. Si tenés sidra, también, pero es más dulzona, pero vas a llevar para otro lado. Claro. ¿Sí? Pensá que tiene que ser algo seco. ¿Qué quiere decir seco? Que no es dulce. Exactamente. Que como el vino, que es ácido. Bueno. Acá en esta charlita se evaporó el alcohol y le voy a agregar, Juani, un poco de tomate. Qué rico. En botella o puede ser tomate perita que compras ya en lata, ¿viste? Pelado. Y lo rompes ahí un poquito. Exacto. Un poco. Fíjate que no es un guiso. Entonces, le pongo con moderación, pero quiero que esté bien húmedo. Y acá arriba le voy a poner, sí, estos filets de pescado. ¿Qué pescado? Y la verdad que para esto yo elijo el más económico, que es la merluza. Y la compro en filet para que sea muy práctico. Ahora, si tenés chicos, como nos pasa a nosotros, que uno está como loco con las espinas, en general uno ya lo compra de espinado al filet de merluza, que los pescaderos le sacan esta parte, esta B corta, en donde están las espinas. A veces ellos le hacen un corte acá, que es donde están las espinas. Pero a veces pasa, que están muy ocupados los señores pescaderos y no le pueden sacar todas las espinitas a todos los filets. Entonces, alguna espinita puede quedar en esta zona de la B corta. Entonces, pasale con el dedo para asegurarte que no haya nada y listo. Es muy raro, acá puede ser que haya un pedacito del hueso, pero no espinas. Si hay, hay en esa B corta, en este pescado. Cada pescado tiene las espinas en un lugar diferente y acomodadas de una manera distinta. Cada uno tiene las espinas donde... ¿Dónde tenés tus espinas, Jhonny? Cada uno tiene las espinas. En el medio del corazón. ¿Vos dónde tenés? Mero dramático el pibe, ¿no? Me estoy acordando de una canción de Misa, que era No hay espinas sin rosas. ¿Es verdad esa? Es verdad, es verdad. Todos tenemos pasado de colegio católico. Bueno, acá donde puse el tomate voy a poner el pescado. Bien. Sin dorar, dice la gente en la casa. No doramos el pescado. No lo doro, porque a mí me encanta el sabor del pescado así suavecito, digamos, sin dorado, porque queda mucho más tierno, mucho más húmedo. Me gusta esto. Se preserva mucho más y no se te pega en el fondo. Entonces, así como está. Una buena cama de verduras, bien doraditas. Así. Lo acomodás ahí arriba, le gusta a Mati, ¿eh? Gracias, Mati. Me voy a lavar las manos. Si lo llevas más para el lado del chupín, le tendrías que poner rodajitas de papa que se hagan ahí mismo, ¿no? Y la galleta marinera. Y la galleta marinera al final. La galleta marinera. Bueno, yo le pongo, le acomodo el pescado así, le pongo un poco de sal, cosa de que el pescado tenga sabor. Le podés tirar así un poquitito de aceite de oliva arriba también para que tenga sabor. ¿Y qué haces ahora? Tapas. Esta tapa es muy chiquita. Esta. Tapas. ¿Para qué? Para que se cocine al vapor. ¿Está? ¿Y acá? Entonces, ahí, gracias. Entonces, acá tenés el pescado que en cinco minutos lo tenemos listo, se hace rápido. Excelente. ¿Qué hay acá? ¿Qué había puesto ahí? Yo les dije, no tiene sentido mandar los ajos al horno para que esto tenga gustito a ajo. Entonces, lo que hice fue puse leche, unos dientes de ajo picados así nomás o enteros. El tema es que por ahí si están poco tiempo no se te van a llegar a cocinar, pero ahí ya se tiernizaron en la leche y le había puesto un poco de manteca y sal, ¿está? ¡Qué rico! Y directamente ahora le voy a poner el puré de papas y lo voy a terminar de hacer. Entonces, ¿entonces tengo el puré de papas allá? Siempre acá. Ah, allá. Siempre en caliente la leche que uno cuando le va agregando la papa, ¿no? Claro, por eso acá lo hice al revés, digamos, en esta misma olla que calenté la leche y cociné los ajos. Que se vayan tiernizando. Claro, o también los podrías cocinar con las papas. Voy a volcar esto y lo voy a pisar otra vez para que se terminen de pisar y romper los ajos con la papa. Sí, combinaciones, por ejemplo, con el pescado que va bien, la papa y el hinojo, iría muy bien. Riquísimo. Ah, el hinojo, yo iba a usar hinojo ahí. ¡Cladys! ¿Sabés? ¡Cladys! ¡Cladys! ¿Compraste el hinojo para ponerlo en el agua de cocción? No, me decís que no, ¿no? El que no lo compró. ¡La llamé a la noche! A la noche dije, quería ponerle en el agua de cocción la pasta un poco de hinojo, pero... Pobre Glais, los domingos a la noche yo también le escribo. Recibí un llamadito anoche. No vaya más de compra los lunes, Gladys. Pobre Glais. No la molestemos más de que no en paz, los domingos. Mala mía, mala mía. Mala mía, también. Yo los domingos siempre me acuerdo de cosas y le escribo, Gladys, mañana no sé qué. Igual empezamos conversando de otra cosa, hicimos una ida y vuelta de chat. Fue un acting, fue un acting para pedirte el hinojo. Y al final dije, no, viste que a uno se le ocurre, empezamos a hablar de cosas cotidianas, que mi hermano le mandaba un saludo, ¿va? Y sí. Y después le dije, che, se me ocurrió ponerle hinojo al agua de cocción, a la pasta, papá. Sí, claro. No te jorobamos más. No, perdón, Gladys, perdón. Bueno, fíjate, Juani, que así, pisando el puré, que ya estaba pisado, pero lo piso, para deshacer esos dientes de ajo, que los puse en la leche, para que le den sabor, pero para no asar, prender el horno para asar un ajo, no tenía ningún sentido. Jimmy, ¿cómo hiciste para no pasarte de leche? Porque yo siempre le voy echando leche a ojo. ¿Usted se pasa de leche? No, no sé, Lucho, de casualidad. No, no tengo una medida. Porque mandó el puré arriba de la leche. Con una seguridad. Le quedó divino. Son los años. Son los años, Lucho, son los años. Por favor. No tengo una proporción de 200, no. Bien. No tengo pastelería acá. Lo hice, lo hago a uno. Esto es lo que me gusta de la cocina salada, que se puede improvisar. Mechi me preguntaba si se le puede poner un pesto a esto. Sí, Mechi, podés ponerle un pesto a esto. Yo le quería dar algo verde, me leíste la mente, y le puse perejil fresco picado. Ahora le voy a agregar a este puré. Qué rico es. Miren lo que le voy a agregar. Esto, yo creo que mi mamá lo hace para el pastel de papas, y por eso se me ocurrió hacerlo acá. Que le voy a agregar tres yemas y tres claras batidas a nieve. Es que es muy, también lo hablábamos la semana pasada, que creo que Juan hizo el pastel, ¿no? En masa, que hizo el pastel de masa. Sí. Que también hay lugares donde le ponen al pastel de papas el puré con las claras. Exactamente. Bueno, lo voy a hacer así. Técnicamente tenés que esperar que el puré se enfríe un poco para ponerle las yemas y mezclarlas. Pero no lo llegué a cocinar mucho, así que no está muy caliente el puré. ¿Por qué? Porque si el puré está muy caliente, va a coagular la yema. Y no queremos que eso suceda ahora, ¿sí? Queremos que suceda después. Separo tres claras y tres yemas, ¿sí? Entonces, como el puré, viste que yo lo agregué y estaba frío. Lo mezclé con la leche caliente, lo mezclé así nomás y ya está. O sea que no se llegó a calentar mucho. Este puré no va a tener, no va a tener, no va a por el lado del queso, digamos. No. Bien, bien. Viste que el pescado y el queso uno no los junta mucho. No los asoce, claro. Bueno, ahí, la yema y el perejil, Juani, lo integro a este puré. Fijate, antes de agregarle la yema, que esté bien condimentado, que esté bien de sal, que esté bien de todo. Y una vez que está bien de todo, le agregás frío. ¿Qué bicho de mar serían ustedes? Los miro a Lucho. Estás pensando mucho, estás pensando mucho. No, es que no, no. Te agarré, te agarré. Yo un caballito de mar. ¿Un caballito de mar? Más una potranca que un caballito, pero sí. Te quiero. Me muero, diría. ¿Así? Bien, bien. Bien, sí, sí. Bien, bien. Me gusta. Al galope, al galope en el agua. No, siempre, siempre de galope para arriba. Bien, bien. Nunca un pasito, no, no. Siempre. Muy bien. Yo quiero saber vos. A mí me gusta el delfín. El delfín. Está bien. Margarón, muy, muy, así como ansioso. Cariñoso también. Cariñoso. ¿Y vos? Solidario, porque el delfín, el delfín es impresionante. Muy inteligente. Tiene una inteligencia, avisa, cuando están pequeños, viste, hay pescadores en alta mar, avisa a todos los delfines. Muchachos, vengan para acá que estamos en problemas. Mirá. Y le mandan unas ondas sonoras y muy inteligente, muy inteligente. Estuvo viendo el Nat Geo. Sí, sí, sí. El fin de semana. Yo no sé, no sé, realmente me cuesta identificarme en seres acuáticos. Bien, bien, ¿no? Bien. Pero porque soy signo de aire. Es verdad, es verdad. No sé, sí, la sirenita, porque sé todas las canciones de la película, como todas las de Disney, que sé todas, pero no, tampoco sería una sirena. Bueno, puré. Puré. Tiene las yemas y le voy a agregar estas tres claras. Obviamente que esto no es un macarón, no es que va a tener un aire tremendo, pero lo va a hacer mucho más ligero, ¿sí? Estas claras a nieve lo van a hacer mucho más ligero. Obviamente que acá sí viene la pastelería en nuestras vidas, Lucho. Sacrifico la primera parte. ¿Qué quiere decir sacrifico la primera parte? Que esta primera parte, como son dos densidades tan diferentes, se va a bajar mucho más, pero esa primera parte ya aligeró el puré y entonces ahora le voy a agregar el resto. Me quedé pensando en Braceli. ¿Qué sería? No, Braceli sería... Es un tiburón. No, ballena. Ballena no. Mechi. Ballena no. No, son lindas. También las ballenas son lindas. Y tiburón te digo que no, soy mayor tiburón, ¿no? Sí, o una foca podría ser también. Podría ser. No, pará. No quiero que nos riamos del que no esté. Es verdad. Porque cuando yo no esté, no va a pasar lo mismo. No, no vamos a reír con él. No está bien. No vamos a reír con él cuando vuelva. Ahí está. Sí, se lo vamos a preguntar en persona. Ahí está. Código. No digo que la de la foca estuvo... No, no. No, porque esto, chicos, puede ser muy cruel. Puede ser muy cruel. No, no hagamos, no hagamos, eso no se hace. Código, código, Corbacho. No se hace, Corbacho. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, entonces, mezclé las claras batidas a nieve y estamos a tiempo para... Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ah, pies. Lo sabés toda, toda. Chicos, la sé toda real, del principio al fin. No me pongan porque la canto. Bueno, ahí está. ¿Vieron el pescado en este ratito? Sí. Ya está listo. ¿Cómo te das cuenta que está listo? Porque cambió de color, de rosado pasó a blanco. A blanco. Y si vos lo... Con una cuchara... Uy, mirá cómo se deshace. Se deshace. No hay que hacer más nada. Entonces, a diferencia... Viste que hay todo un tema con la carne picada y los niños. Entonces, que mucha gente recomienda que directamente no coman. carne picada los primeros años. Esta es una buena forma de que coman un pastel porque no tiene carne picada. Y fíjate que ahí ya lo mezclás y se armó, ¿sí? Ya tenés el relleno de tu pastel. Entonces, ahora vamos con una capa de puré abajo. Me gusta. ¿Por qué le pongo puré abajo? Porque va a desprender líquido eso y está buenísimo que el puré reciba ese líquido. Sí, igual va a estar armadito el puré también porque tiene las yemas, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene las yemas, tiene la clara y eso va a coagular. Pero es rico que el puré... Se humedezca. Esta parte no me la sé tanto. Poneme del principio. Bueno, entonces, acá... ¿Pesadito, no? Sí, está. Pesadito, pesadito. Bueno, ahí. Relleno, pescado, cebolla, morrón, tomate, lo que quieras. Toda esa salsita es rica. Ese jugo que va a recibir el puré es rico. Si querés agregarle ajo, le agregás. Nosotros le habíamos agregado ajo al puré, Juani. Muy rico, Chimi. Y tenés una súper comida. Está buenísimo. Con pescadito para toda la familia. Comamos más pescado. Pocos ingredientes. Sí, bien, bien simple. Contundente, comen ahí. Chimi, este relleno, ¿lo podré congelar hecho? Sí, totalmente. Porque está bueno también comprar filé, hacer relleno. Mirá, te doy un consejo, Lucho, a vos y a toda la Argentina. Vos no podés congelar otra vez. Si vos compraste pescado congelado, lo descongelaste, no lo podés volver a congelar. Pero sí lo podés volver a congelar si lo cambiaste de estado, de crudo a cocido. O sea que si lo compraste congelado, lo descongelaste, lo cocinaste, sí lo podés guardar congelado otra vez. Así que en ese caso, sí. Pues no tengo una pescadería tan a mano, entonces... Ah, ahora te tiro un dato. Mirá. Muchas pescaderías están haciendo delivery desde la cuarentena. Por eso como más pescado que antes, así te digo. Bueno, ahí y le haces nada con el tenedor, una formita así, y se va al horno, Juani, a gratinar, porque está cocido y se cocina los huevos. Ah, los huevos, es verdad. Están en el puré. Está buenísimo, Chimi. Unos 20 minutos, horno a 180 grados y tenés un pastel de pescado. ¿Se puede aplaudir? ¡Listo! ¡Obvio! ¿Me traes? ¡Ah, tengo una en el horno! La primera receta del día. Ah, pero pará, ¿tenemos una en el horno? ¿Lo puedo buscar? Sí. Buscalo, buscalo, buscalo. ¿Puedo, Juan Chicarle? Venga, venga, venga. ¿Juan Chicarle, te pido permiso? Permiso. No le pida permiso, Juan Chicarle. Uy, está buenísimo, mirá. ¡Ay, mirá ese doradito, Chimi! No te quemes, Chimi. ¡Me huevo loco! ¡Eh! ¿Ves que la yema también ayuda a que se dore bien parejo y también unos cubitos de manteca que le había puesto a último momento? Chicos, no está Braceli, lo podemos sortear. ¡Vamos! ¡Ha repartido! ¡Bravo!